bienvenidos y muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva sala de emergencia que es un espacio como ustedes saben dedicado al análisis de temas de coyuntura en especial de signos vitales. Dada la importancia del proceso electoral del pasado domingo seis de junio y de la recomposición de la nueva conformación política del país es que hemos destinado nuevamente el tema que entre a esta sala de emergencia y tener una visión y una panorámica completa de a casi dos semanas y media de dicho evento. Muchos de los diferentes resultados muy seguramente estarán conformando una nueva geopolítica en donde el gobierno y oposición tendrán mucho más margen de negociación de lo que ya tuvieron en los primeros casi tres años que lleva el gobierno federal y por ende evidentemente también la cámara de diputados se convierte en un elemento y en un componente importante para este esta negociación política. El país y la ciudadanía sin duda están mandando un mensaje claro no quieren seguir con la misma fórmula de dominio en el congreso a la que el ejecutivo ha recurrido en varias y diferentes ocasiones para justamente aprobar, validar y encauzar propuestas que salen directamente de Palacio Nacional. Nuevamente se requiere una radiografía general de la situación de los resultados electorales en México. Creo que la situación en la ciudad de México, las entidades que conforman la costa del Pacífico, la conformación del gobierno del congreso federal, como lo mencioné, la importancia de las alianzas, el impacto de la sociedad civil en la conformación misma de estas alianzas, son temas que nos gustaría tratar y abordar con nuestro invitado. Para discutir este tema, hemos invitado a José Alberto Aguilar Iñárritu, quien es un político y escritor mexicano, ocupado en temas de gobernabilidad de la democracia. José Alberto ha sido académico, legislador y funcionario público, y actualmente es vicepresidente de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, a quien agradezco que haya tomado este espacio para discutir este importante tema. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias, Carlos. Un gran gusto estar contigo y con tu público. Creo que la primera pregunta, José Alberto, es el tema de la confiabilidad, la confiabilidad de los resultados y el valor de las instituciones nacionales en términos electorales. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cuál fue el funcionamiento de estas instituciones electorales? Creemos que el INE dio un resultado magnífico, pero hay críticas, pero me gustaría escuchar tu opinión, José Alberto. No, yo coincido contigo. Yo creo que uno de los campeones de la jornada electoral pasada es sin duda el INE. Yo creo que se comportó a la altura de los retos y dio muestras con toda precisión de de su calidad y su importancia como uno de los pilares de la democracia mexicana. Hay que recordar que las agresiones que sufría el INE eran parte de una estrategia electoral por parte de el partido en el poder e incluso del presidente mismo que indebidamente se metía en las elecciones violentando la norma, ¿no? Pero él tenía que ver con la posibilidad incluso de si le iba mal desconocer el propio proceso electoral. No había realmente un manejo generoso ni responsable y de cumplimiento de sus atribuciones como jefe de el estado mexicano, ¿no? Pero el INE demostró lo que es y lo que importa para esta sociedad. Junto con el INE ganó la ciudadanía, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Oye, y por ejemplo, el tema de las de las de las instituciones electorales locales que también jugaron un papel preponderante, ¿fue igualmente equiparable al de la al de la institución nacional? No necesariamente, pero mira, yo creo que nosotros tenemos que separar en esta elección monstruo que se generó con toda esta teoría de que la concurrencia electoral era lo mejor para la democracia y nos íbamos a ahorrar dinero y quién sabe cuántas cosas más y que ha demostrado que lo que hemos creado es un monstruo impresionante de de cruces de tendencias que no necesariamente es un modelo mejor que el que se tenía, donde la propia dinámica local, federal, en cada momento, jugaba su rol sin entrar en una interacción que a veces no sabemos en dónde va a terminar y con qué se come, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal. Yo creo que en esa misma lógica, el haber creado el INE como tal, pues también nos mete en una dinámica muy complicada, porque el IFE tenía unas racionalidades desde el punto de vista del marco constitucional. En México no hay entidades nacionales, hay entidades federales, hay entidades estatales, entidades municipales o entidades generales, pero no nacionales que son propias de un modelo centralista, que no es nuestro modelo de organización política. Sin embargo, bueno, se metió esta lógica nacional y se quitó esta dinámica local a las instituciones electorales en cada uno de los estados. esto los hace parte de un aparato burocrático central y entonces sus compromisos y sus responsabilidades políticas disminuyen, porque finalmente son unos empleados de un aparatote, ¿no? Y no figuras que tienen una responsabilidad local muy evidente. Esto a mi juicio los hace vulnerables a presiones. Y decía que había que separar las elecciones locales de las federales, porque yo creo que se vieron dos dos películas, ¿no? En las elecciones locales entraron una serie de actores de manera muy preocupante, la delincuencia organizada, que generó un proceso muy violento que acompañó estas elecciones, con más de novecientos casos de agresiones a candidatos y un sin número de de candidatos y candidatas. asesinados, presionados, estructuras políticas, según acusan los medios que sufrieron levantones, ¿no? Es decir, yo creo que nunca en México se había visto de esa manera un accionar de este tipo. Siempre hay casicazgos, siempre hay problemas, pero bueno, se veía la mano del estado de alguna manera regulando. Ahora no, está suelto, particularmente en buena parte del noroeste, estados como Guerrero, estados como San Luis, estados como Michoacán, y esto nos da otra película. Entonces, yo creo que habría que hacer esa separación. Evidentemente también la Ciudad de México se come aparte. Entonces, no debemos hacer todo en un solo paquete. No solo paquete. Qué bueno que tocas este tema, porque es como motivo de la siguiente pregunta. ¿Qué datos y qué información, digamos, José Alberto, están en duda? Digamos, me refiero al supuesto involucramiento, como tú lo mencionaste, del crimen organizado en algunas zonas del país, sobre todo en esta costa del Pacífico, donde fue muy evidente lo que marcaban las encuestas, José Alberto. Tú eres un especialista en eso y creo que coincidirías conmigo en que, de una otra forma, la encuesta marca una tendencia, ¿no? Entonces, muchos cambios de esta tendencia se vieron reflejados justamente en estos estados del país. Digamos, a estas alturas, a dos semanas y media aproximadamente de la elección del domingo 6, ¿hay información que está en duda? ¿Se puede replantear nuevamente, levantar la mano por parte de la oposición y decir, revisemos esto tal o cual? Ya lo están haciendo, o sea, no necesitamos tú y yo decirlo, los propios partidos políticos están en el proceso, si no es que ya lo hicieron, de presentar impugnaciones precisas en varios estados, ¿no? Y yo creo que eso va a dar lugar a todo un debate nacional de qué es lo que está pasando, porque además, esta situación no se limita a lo electoral, se da en el marco de un proceso, como nunca en la historia de este país, que ha sido muy complicada en esta materia, de ascenso de los hechos de sangre, de los hechos relacionados con el proceso delincuencial. Ya no sabe uno dónde voltear a ver víctimas, si en la pandemia o en la delincuencia organizada. Y esto evidentemente cuestiona el planteamiento de una política de abrazos y de no balazos y demás que se plantea desde el propio poder ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí hay un marco muy claro, ¿no? Que nos debe hacer, nos debe permitirnos preguntar qué, 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 cuál es la sanidad, ustedes estaban en la sala de emergencia, cuál es la sanidad del Estado mexicano, porque de esto estamos hablando y con qué capacidad tiene para responder al punto, a la cláusula número uno del contrato social, que es la protección de la ciudadanía. Y luego las demás cláusulas, incluso aquellas que tienen que ver con nuestros acuerdos internacionales, en este caso, por ejemplo, con los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de preguntas en la mesa que trae a colación esta situación y desde luego los cuestionamientos de legitimidad de muchos de los candidatos ganadores, ¿no? Entonces, yo creo que este capítulo no se ha tratado su con suficiente amplitud, cierto que periodistas muy valientes lo han presentado, pero en general, pues, hay miedo, hay mucha preocupación y no vemos eco en el gobierno federal de estas cuestiones. Oye, y digamos, el tema, el tema que comentamos de información en duda, y con esto, con esto termino y paso a la siguiente pregunta, pero creo que es importante tenerla, tenerla en el radar. La obligación de neutralidad por parte del presidente también es parte de estas denuncias, digamos, por parte de los partidos políticos. Es una, es una, es de lo que estás comentando, porque, porque el presidente prácticamente fue un actor más electoral, ¿no? Entonces, como como especialista, conoces, conoces casos en donde está, está, estos, para los partidos de oposición estén, estén utilizando esta, este componente como parte de sus demandas y denuncias? En términos jurídicos, con concretos, no lo he visto, en términos declarativos, sí, y hay que advertir que desde luego el presidente no está obligado a la neutralidad, ningún actor político está obligado a la neutralidad, a lo que están obligados es a la imparcialidad y al respeto a la ley, que no es lo mismo. La neutralidad, yo no creo en ella, y menos en la política, me parece que, que es un planteamiento más de pose que de realidad, nadie es neutro, si alguien es neutro, pues habrá que revisar en un laboratorio muy bien, ¿qué quiere decir eso? Es ser neutro, ¿no? Aquí en tu sala de emergencia, a lo mejor, ¿no? Porque sería como una enfermedad. Cada quien tiene sus convicciones y sus planteamientos, y eso es válido. Lo que no se vale, vuelvo a decir, es violentar la ley y romper los criterios de imparcialidad a los que un funcionario está obligado, y más el jefe del Estado. Pero evidentemente forma parte de la colección de situaciones de los claroscuros que tenemos que observar en esta elección, ¿verdad? Una pregunta que creo que surge a razón de estas alianzas y del valor de las alianzas que fueron para el caso del partido en el poder morena exitosas, sobre todo con aquellos partidos de Nueva Creación y el Verde, ¿no? Pero también hubo la contraparte, es decir, la contraparte de este valor de la negociación, de la cooperación, de inclusive de dejar atrás protagonismos políticos o criterios muy arraigados a sus partidos como PRI, PAN y PRD. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu impresión en torno al valor que tuvieron estas alianzas en esta pasada elección? Mira, yo primero quisiera irme un poquito más atrás. A mí me parece que si no ponemos en la mesa del análisis que dos mil dieciocho fue la primera gran crisis de la democracia mexicana. Una crisis provocada porque no se profundizaron los cambios que la propia democracia exigía. Más de veinte años estuvimos en ejercicios de reforma del estado que se se terminaba circunscribiendo a la parte electoral, es decir, una democracia electorera, pero cuando se trataba de revisar el régimen de gobierno, por ejemplo, que es un régimen vetusto, que viene de épocas donde la democracia no era una realidad tangible en México, pues ahí se paraban y los presidentes que estuvieron durante este periodo, los tres primeros presidentes de la transición, pues no tuvieron la grandeza para impulsar estas medidas, porque los textos existían, los planteamientos, los que sabía, de revisar nuestro régimen de gobierno para que no fuera la democracia circunscrita únicamente a las reglas de acceso al poder, sino que se presentaran en las reglas de ejercicio democrático del poder. Al no tenerse, se desgastó mucho la propia democracia ante la ciudadanía, porque la ciudadanía era convocada a votar, pero no tenía ya voz ninguna en exigir el cumplimiento del contrato que firmó con el voto. Entonces, cuando eso sucede, la democracia está desbalanceada. Y la democracia quedó en manos de pequeñas oligarquías, se llamen partidocracia, o se llamen intereses creados, los partidos políticos se desdibujaron de medios a fines. Y todo eso generó una enorme crisis. La primera señal y víctima de esta crisis fue precisamente el sistema de partidos. En dos mil dieciocho colapsó. Y de hecho, Morena, pues, quedó ante la circunstancia de exhibirnos si es un partido político o no. Hasta ahora no ha tenido mucho éxito en esta materia. Entonces, yo te diría que México se encuentra en la etapa de reconstrucción de su sistema de partidos y con la gran asignatura pendiente de revistar el régimen de gobierno. No veo yo muchas, muchos espacios, mucha voluntad política en esta administración para entrarle al tema, incluso menos que antes, ¿no? Pero evidentemente el problema ahí está. No podemos seguirnos gobernando con un esquema presidencialista vertical en una ciudad que ya es plural, ¿no? Entonces, este es el contexto general. A partir de eso, los partidos políticos necesitaron encontrar fórmulas que les permitieran participar de una manera más sólida y ofrecer un tipo de representación más tangible a los ciudadanos. Yo creo personalmente que no lo lograron mucho. Lo que sí lograron fue presentar ante la ciudadanía un referéndum, un referéndum entre democracia y autoritarismo. Y la ciudadanía la compró y yo creo que en ese sentido votaron. Esto generó que prácticamente en el país se estén conformando dos frentes nacionales. Un frente nacional que está buscando un retorno a los planteamientos originales de la de la democracia con distintas versiones, porque el PAN va hacia una democracia liberal, el PRI y el PRD van más hacia una democracia social, en fin, tienen sus variantes, pero bueno, en el sentido fundamental de lucha por la democracia concuerdan. Y del otro lado, una posición que está más en el tono de los populismos, con liderazgos carismáticos, verticalidad, destrucción del de los contrapesos, evidentemente de los autónomos, pero no solamente, sino de los propios equilibrios de los poderes en en el estado, ¿no? Entonces son dos dos visiones de de México, que además hacia el veinticuatro se van a perfilar con mayor claridad porque van a venir las agendas de qué tipo de país queremos, qué va a pasar en lo económico, qué va a pasar en lo social, qué va a pasar en lo ambiental, con retos importantísimos que México tiene y oportunidades, como cómo va a entrar México en firme a la cuarta revolución industrial, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que la elección intermedia lo que permitió fue comenzar a vislumbrar un nuevo sistema de partidos, como una primera salida a la crisis, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener en el veinticuatro, yo no veo que los formatos, porque hay que distinguir entre formatos y corrientes históricas, que los formatos que conocemos de los partidos por sí solos puedan entrar. Está el caso de Movimiento Ciudadano que decidió jugarla sola, logró una una gobernatura, pero tampoco tuvo un mayor impacto a nivel nacional, entonces yo creo que eso también a larga va a terminar sumándose a uno de los dos frentes, ¿no? Este que pareciera que se optarían por el frente por la democracia, ¿no? Y las contradicciones que van a existir al interior de esto, pero ya eso es una minucia que no voy a entrar ahorita. En todo caso, sí se ve claramente ese ese perfil. México va caminando hacia un bifrentismo, que no digo bipartidismo, sino bifrentismo, hacia el veinticuatro, del cual se va a resolver la sucesión presidencial. Claro, al interior de cada uno de los de los partidos seguirán las turbulencias de todos, porque no han terminado de acomodarse en estos nuevos esquemas, ¿no? De hablar yo de las corrientes históricas. Bueno, del del lado de de la alianza va por México, pues ahí tienes corrientes históricas muy claras que 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 tienen que ver con el panismo, tienen con el prismo, con algún sector de la izquierda, ¿no? Y esos van a terminar estando vigentes. ¿Qué forma tendrán? Pues no sé. Y no sé tampoco si después del veinticuatro eso cambie y se divida, ¿no? Y ya ese meterle, ya pedirle demasiado a la bola de cristal, ¿no? Pero ahorita tendremos esto. Y al interior de este Morena, pues van a pasar la prueba de de fuego de los apetitos aspiracionales, ¿no? Porque bueno, pues ahí se está jugando al interior del partido en el poder las candidaturas sucesorias de la presidencia. Y eso, si ahora tuvieron una prueba de fuego con diputaciones, presidencias municipales y gubernaturas, pues esta es una mayor prueba de fuego en términos de su capacidad de cohesión o de división, ¿verdad? Entonces, este es un terreno que debemos tener claro en la mesa. Una última pregunta, creo que con esta resumiríamos prácticamente la charla. Creo que la has contestado de manera tangencial en tus comentarios. Pero esta nueva estructura política del país, las regiones que tiene Morena, las regiones de la alianza y tomando como ejemplo la Ciudad de México, que lo pusiste tú en el radar justamente al inicio de la charla, ¿podría ser un ejemplo de lo que viene? Es decir, de una recomposición a nivel nacional, ¿o solo es un evento aislado que no afectaría, digamos, en las elecciones del 20-24? Parcialmente contestaste esta pregunta ahorita con tu pasada respuesta, pero sí me gustaría escuchar tu opinión, porque sin duda es un fenómeno importante lo que pasó en la Ciudad de México, José Alberto. Yo creo que la Ciudad de México representa la efervescencia más clara del México ciudadano. Muchas veces nos hemos preguntado si la población mexicana está constituida todavía de ciervos o ya tenemos una ciudadanía, haciendo esta separación absoluta entre dos tipos de comportamientos ante lo público, ¿no? Y yo creo que la Ciudad de México es de las más ciudadanas en el país, y lo demostró ahora, lo que hizo más allá de colores partidarios fue exigir un nuevo trato hacia la Ciudad de México. Claro, influyeron fenómenos tan terribles como la línea 12 y demás, pero también hay un desgaste de más de 25 años de una corriente en el poder, y esta situación es muy grave para ellos porque el expediente de echarle culpas al pasado como origen de los problemas que se enfrentan, pues en este caso no tiene salida porque el pasado son ellos mismos, ¿no? El presente también, y la gente está cuestionando si quiere que sea en el futuro, y yo creo que dijo que no. Entonces aquí tenemos una cosa que va a tener un papel importantísimo en el 24, temas, y no quiero hacer una explotación política porque no es mi caso, de la tragedia de la línea 12, pero evidentemente son de estas cuestiones que marcan toda una administración, y por mucha tierra que se le quiera echar, las manos de los cadáveres sacan sus miembros de la tumba, ¿no? Y esto es así, desgraciadamente, pero es así. Entonces esto va a seguir persiguiendo con sus fantasmas esta situación, y la Ciudad de México es el epicentro de todo esto. Entonces tiene, por eso digo, que otra película, ¿no? Ahora, yo no sé si el panorama geopolítico, por decirlo así, o geopartidario, mejor dicho, que se tiene en el resto de las regiones del país, realmente representa lo que está pasando al interior, porque tú fuiste muy preciso cuando hablaste de lo que las encuestas nos venían diciendo y de lo que pasó después. Es decir, yo sé que las encuestas se equivocan, y ningún encuestado pretende que tiene la verdad, porque siempre, obviamente, te está tomando fotos de un momento y demás, pero las tendencias sí te puedes dar una idea más o menos de cómo va la evolución de un fenómeno, y aquí no es fácil comprar la película de que candidaturas prácticamente empatadas terminaran con diez, veinte puntos de distancia a la hora de los votos, ¿no? Eso es una película que no me queda clara. En consecuencia, y vuelvo otra vez al régimen político, si nosotros tuviéramos un régimen de gobierno distinto, que expresara mejor la correlación de fuerza real en la representación, es decir, alguien puede ganar por el cincuenta más uno, sí, pero hay un cuarenta y nueve allá, ¿no? Que también existe. Entonces, no le puedes quitar ese factor de representación. La historia autoritaria mexicana se ha basado en el principio de que el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo. Esa no es compatible con la de con la democracia. Por eso, hacia hacia dos mil dieciocho, antes de la hecatombe de las elecciones del primero de julio de ese año, la discusión estaba en entrar tímidamente a los gobiernos de coalición, porque ya se vislumbraba la necesidad de llevar el pluralismo a una representación. Hay que recordar que la democracia es un régimen de de mayorías que se consolida a partir de la seguridad a las minorías para poderse volver mayorías, por lo que es lo mismo, las mayorías gobiernan, pero las minorías controlan, y si eso no se cumple, la democracia no está funcionando. Ahora que está en debate de manera verdaderamente absurda, quitar a los plurinominales de una manera demagógica, no se está entendiendo que la figura de los plurinominales, perdón, es justamente el instrumento que permite reflejar con claridad mayorías y minorías y generar una representación social cada vez más real, sin sub, ni sobre representaciones. Más allá de que yo estoy de acuerdo en que hay que corregir la cosa de los plurinominales, a mí me gustaría que fueran definidos en listas abiertas, por lo menos a las militancias de los partidos, y tal vez a la ciudadanía, pero eso no tiene que ver con la figura como tal, esa figura es muy importante. Un régimen de gobierno como el que México necesita, debiera llevar esas consideraciones al ejecutivo mismo, es decir, dando una mayor relevancia a la correlación de fuerzas en los congresos locales y en los y en el congreso federal, de tal manera que si tuviéramos un régimen que dividiera el jefe de del estado votado por voto universal y secreto hasta con segunda vuelta, y el jefe de el gobierno determinado por la correlación de fuerzas en el congreso, tendríamos más clara la respuesta a la pregunta que tú haces, ok, ganó una una bandera en tal estado, y los demás se desaparecieron, no, ahí están. ¿Cuánto representan? Bueno, pues no lo vamos a ver. Si eso no lo tenemos claro, entonces la gobernabilidad es muy complicada, porque entonces gobiernas desde una perspectiva donde te mandas prácticamente solo, y no es así, y los riesgos de que se desestabilice ese proceso son continuos. Perdona que me extienda, pero es un tema de la mayor importancia el que tocas. No, 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 creo que es importante, creo que es importante aclarar este punto, el tema, el tema, el tema lo contextualizas muy bien, y creo que sin duda la vida y la dinámica política del país se recompone de manera interesante. Yo no, en lo personal, no tengo la menor duda de que este tema nos va a matizar muchas de las acciones y propuestas políticas, económicas, sociales, entre otras, de lo que resta por lo menos de este 2021 y muy probablemente hasta el 2024, como lo mencionaste, José Alberto. Te agradezco, José Alberto, por tu espacio, tu tiempo y disposición para participar en esta sala de emergencia. Muchas gracias por tu experiencia y conocimiento, y esta sala de emergencia sale pronto y espero contar contigo en otras ocasiones para poder seguir charlando. Gracias. Muchas gracias, Carlos, el agradecido soy yo, contigo y con tu público. Mucho éxito. Muchas gracias.